No voy a exagerar como lo han hecho los que son turiferarios de Trump, que dicen que fue la entrevista del siglo. Yo no llegaría tanto y tampoco voy a hacer propaganda. Entonces vamos a analizar realmente si fue una importante entrevista. Yo mi muy humilde opinión es de que Trump ya estaba aplastando a Biden y pues hoy estamos en una nueva elección ya de veras, ya con Kamala Harris en frente y ya tiene a su compañero como vicepresidente que es Tim Valls, que le están pegando con todo. Trump ya mega conocido, es el único seguro y bueno, seguro es de cierto punto, ya ven que se lo iban a liquidar. Y todavía quedan por ahí personas que creen que no sucedió ya ni el FBI lo puede negar. Bueno, hay de todo. Acuérdense que en esto no hay unanimidad. Y vamos a entrar de lleno a analizar algunos aspectos de la entrevista de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Bueno, ahí de repente se pelea con Jeff Bezos y su novia mexicana de origen, pero pues sí, se mantiene más. Y yo creo que la riqueza de Musk es más estructurada, ¿no? Por todo lo que maneja. Amazon realmente es totalmente diferente. Con Elon Musk está alardeando que tuvo mil, que la entrevista tuvo mil millones de escuchas. Bueno, hay de sumar todo, ¿no? A nivel mundial. Es la octava, casi la, sí, un poco más que la octava parte del planeta. Bueno, vean, estamos a 82 días de la elección. La campaña previa de Trump contra Biden, pues yo creo que acabó el domingo 21 de julio. Y reinicia ahora con la entrevista de Elon Musk que hace frente a Trump, que ahora tiene en frente a Kamala Harris. Hoy estamos ante una nueva partida electoral. Después del duelo Trump-Biden, ahora estamos ante la batalla Trump-Kamala. Son dos elecciones totalmente diferentes. Uno es un hombre de 80, Biden tiene 81 años. Kamala, si no me equivoco, anda en 59. Biden es hombre, Kamala es mujer. Una crítica que le están haciendo al ticket de Trump con Vance es que no puso una mujer. Y eso, pues ahí tiene que hacer un gran esfuerzo para capturar el voto femenino. Igual, ahorita, por ejemplo, le están criticando a Kamala de que no da entrevistas. Bueno, lo que pasa es que tiene miedo qué va a decir. Yo creo que están midiendo al público y cuál es el sector que hay que alcanzar. Son estrategias también. Hay que saber leer las negativas, las aceptaciones. Hay tres fechas. 24 días que decidieron la campaña de ahora. 24 días. Vean, la primera es la debacle de Biden en su debate en CNN frente a Trump el 27 de julio. Empiezan a sacar su cuenta. 16 días después, el 13 de julio, fracasa el atentado contra Trump. Bueno, ahorita vamos a ver. Ustedes pueden sacar sus deducciones cronológicas. Y ocho días después, fíjense qué interesante, Biden sufre un golpe de Estado y esto lo dice con Pelosi. O sea, todavía está el mismo casi Biden lo está aceptando, donde da a entender que Nancy Pelosi, pues fue la más feroz. En realidad fueron George Soros, fue Obama y Nancy Pelosi, bueno, los que dieron la cara y los líderes del Partido Demócrata, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Yo se lo comenté abiertamente en la entrevista que me hizo Emanuel Sevilla en telereportaje de Tabasco. Pero vean qué interesante, son 24 días donde se decide todo. Ahora, con esto no me vayan a malinterpretar, y también si quieren me pueden malinterpretar, y qué tal si sale que es cierto, ¿no? De que el atentado fallido contra Trump, pues de hecho es el castigo en el que quitan a Biden. Pues por algo querían liquidar a Trump también, ¿no? Bueno, y vean, es importante esto. Vean, en realidad, más allá de las personalidades, que es hombre, que sí es mujer, etcétera, sí hay dos cosmogonías antagónicas de nación. Eso, estamos hablando de dos países diferentes. Aunque digan que Trump anda en 45% de su totalidad, o en 45% de un país, pues no tienes gobernabilidad, así de fácil. Es que consensuar todo y no estar fracturando las cosas como hoy lo estamos viendo. Hoy están chocando ferozmente las dos partes. Nosotros en México tenemos que estar muy atentos a eso, porque en cualquiera de los dos escenarios nos va a afectar. Es decir, no hay que hacernos ilusiones. Obviamente, uno de una manera y otro de otra manera. Y vean, los temas de Trump con Elon Musk, obviamente es muy duro Trump en la cuestión migratoria. Yo tengo un libro que hablo incluso, ¿no? Cuando era el siguiente presidente, este, que se llama, ¿cómo se llama, Quiserita? La palestinización de los mexicanos, ¿no? Y habla, vean, este tema es clave, la inflación alimentaria. Si ustedes se dan cuenta, a partir de esta semana, los dos bandos por ahí se están golpeando y defendiendo. Trump abiertamente critica la inflación alimentaria. Por ejemplo, comenta de que hoy alguien va al supermercado y no puede llenar su carro. Incluso dramatiza la situación, dice que ya dejan de comer una comida al día, porque si no, no les alcanza para pagar sus facturas. Ahora, viene lo interesante, vean. Ayer, por ejemplo, toda la playa de multimedia, con excepción de Fox News y de Breitbart, y obviamente la gente de Elon Musk, en X y en los demás, el Internet también, que está en contra de Trump y los ha criticado, ayer salieron a decir que había bajado la inflación, pero manejaron un término que es la inflación básica, bueno, y que sí, ¿cuál es la diferencia entre inflación alimentaria e inflación básica? Pues toda, porque en inglés la palabra se llama core inflation, pero realmente la traducción sería inflación básica. Y sí es cierto, es decir, esa medición de inflación básica, pero ahí es una trampa de los economistas. ¿Por qué razón? La inflación básica mide el costo de los bienes y servicios, todos los bienes y servicios, con excepción, y agárrense de la silla, por favor, y ahí me la platican, de los alimentos y la energía. Pues es la mitad, pues es la mitad de todo el, de los precios del consumidor. Vean las trampas, ¿eh? Entonces ahí, este, por eso van a tener juegos mercadológicos ahí, habrá mucha ingeniería mercadológica, pues para a Trump le conviene hablar de la inflación alimentaria, y obviamente, pues no de la inflación básica, que no toma en cuenta ni alimentos ni energía. Y también otro tema que maneja abierta o subliminalmente es el nacionalismo cristiano. Eso hay que seguirlo, ¿eh? Cito que Dios lo había salvado, cito, cierro la cita, del fallido atentado al voltear su cabeza para señalar la diapositiva del daño migratorio a la identidad de Estados Unidos. Ya lo está tomando como bandera. Bueno, no faltan, ya saben que hay fanáticos en los dos lados. No faltan fanáticos pro Trump que digan que es un enviado de Dios. Vean, Trump fustigó a los enemigos dentro de Estados Unidos que son más peligrosos que Rusia y China. Musk intervino con el tema de la energía cuando adujo que Estados Unidos no debería vilipendiar a la industria del petróleo y el gas. Dice, el país debería, cito, inclinarse en la dirección de la sostenibilidad. Entonces, se dan cuenta, no están totalmente, al menos Musk, en contra de la energía verde. Y aquí vean, Trump ha expuesto, por cierto, su escepticidad.